Home I know comes first, and second to that I'll be But when you're not there with her, I want you right here with me Home, home, I'll be Yo solo sé, yo solo sé, yo solo sé, yo solo sé Yo solo sé que si se puede, yo dejo que este corazón me lleve, me eleve Allí donde la música conmueve, y estos ojos se atreven con la sangre de la herida Porque la vida es increíblemente breve, así que bebe, bébete esa lágrima traidora Que llora, huye de la tristeza que devora, porque aunque dan auroras increíbles y bonitas En esta vida maldita que se evapora y que enamora, si sabes ser feliz en este oficio De vicios y prejuicios y de fuegos de artificio, vivir es un suplicio Pero esconde sus encantos, entre los pliegues del asfalto de este hospicio Increíble, como el sol soy libre, libre, mientras mi corazón vibre No creo en las leyes de los dioses de los cielos, porque todo lo divino de la vida está en el suelo Y porque suelo creer en las personas y no en mitos Sé que el corazón es infinito y que el tiempo es una daga que se clava lentamente Aunque nada dura, nada, sé que todo es para siempre Así que siente Disfruta del paisaje de este viaje, porque cuando el telón baje solo seremos felices Y quizás no haya otra vida cuando se pare la música Por eso vivo esta, como si fuera la única Y la vida es un intervalo, una herida, un regalo, un beso con veneno, un rato bueno y otro malo Y la única verdad está en los ojos del que mira, las manos del que toca y en las bocas que respiran Y así vivo sin prisa, entre llantos y sonrisas, yo no sé vivir, soy un poeta que improvisa La única premisa que yo tengo como cierta es que en este suelo fértil tú recoges lo que siembras Y si el ánimo del ánimo es tan enmigo, a veces las lágrimas son los mejores médicos Yo como ves, aún me he visto por los pies, mi corazón es el que manda sobre mí, no al revés Yo como ves, aún me he visto por los pies, mi corazón es el que manda sobre mí, no al revés Y si el ánimo es tan en el que manda sobre mí, no al revés, mi corazón es el que manda sobre mí, no al revés